Monseñor José Roberto Ospina León Gómez nos visita acá en la Comuna 3, donde está la Parroquia de la Santa Cruz. Monseñor, ¿qué ha encontrado aquí en la Parroquia de la Santa Cruz? ¿Cómo ha encontrado esta comunidad? Es la primera vez que hago una visita pastoral aquí, y lo mismo la visita pastoral a las distintas parroquias de Tuluá. Me he encontrado una grata sorpresa del entusiasmo del padre que está actualmente, el padre Michael Steven Terranova. Veo el respaldo que la comunidad le ha dado, lo siento contento. Hay una serie de proyectos muy interesantes para seguir mejorando el templo, su entorno, el salón parroquial. Es decir, yo me complazco sinceramente de encontrar el respaldo de toda la comunidad y de una bonita comunidad que quiere su templo y quiere a su cura. Que quiere a su párroco. Lo vamos a tener en la Medalla Milagrosa, Monseñor, este viernes. ¿Cuál es esa programación que usted va a tener con los habitantes de la Medalla Milagrosa, de la Villa y estos sectores? ¿Cuál es la invitación que quiere hacerle? No, es lo mismo. Mi presencia lo único que busca es cercanía, escuchar a las personas, entender la configuración de los barrios, sus necesidades espirituales, y cómo le pedimos a nuestro Señor que sea el que nos ayude a unirnos, a romper divisiones, a perdonarnos, a sanar corazones, y de eso se trata fundamentalmente. La fe por encima de todo, desde la Santa Cruz, con la visita del Obispo de la Diosicis de Buga.